Miren ya, te dedico esta canción como recuerdo de nuestro amor A bailar, 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 bailar su amor A bailar su amor, tu vida, mi amor A bailar su amor, somos amantes, somos amantes, somos amantes El sol, el sol El sol, el sol El sol, el sol Atanabatas y dulce Bajo el manto oscuro de la noche Es cuando más Es cuando más yo pienso en ti Como deseo tenerte de mis brazos A escondidas amarte mi amor Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante A bailar, 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 bailar Guándose, guándose Banda, bailar, bailar, bailar Para bloque, familia Un pequeño de ellos El sol, el sol, el sol, el sol El sol, el sol, el sol Bajo el manto oscuro de la noche Es cuando más yo pienso en ti A bailar, bailar, bailar Como deseo tenerte entre mis brazos Solo amarte A escondidas amarte mi amor Basta laey, bailar, bailar Baja, bailar, bailar Baja, bailar, bailar Bueno, creo que luego Tienes tu dueño, tienes tu cara, simplemente soy yo tu amante Pero tienes tu dueño, tienes tu cara, simplemente soy yo tu amante Pero tienes tu dueño, tienes tu cara, simplemente soy yo tu amante Pero tienes tu dueño, tienes tu cara, simplemente soy yo tu amante Pero tienes tu dueño, tienes tu cara, simplemente soy yo tu amante ¡Gumia! 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 Cuando Feli, que era Rufina, muchas gracias a los pasajes No te pasas, no me pasas, no me pasas No te pasas, no me pasas, no me pasas Porque yo no me les, ilusión ¡Gumia! Estoy muy enamorado También es ilusionado Y siempre lo que te ha calmar No tienes tu vida, no tienes querer No estoy muy enamorado Si no estoy tratando por tu amor Adiómelo, cholitas Sexy, sexy Déme disfrutar y no me amé Déme disfrutar y no me amé Déme disfrutar y no me amé Sexy, sexy, sexy Déme disfrutar y no me amé Déme disfrutar y no me amé Déme disfrutar y no me amé Bailar no Gozaló 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 Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu poquito, me lo hagas pa' sufrir Dame tu amor Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu poquita, no me hagas más sufrir Dame tu poquita, no me hagas más sufrir Cumbia, cumbia, cumbia Y para no pedir, señora cumbia Tu estrellas, mi hermano Las enfermeras, las navajas Venga, venga, venga Y cuando en la calle siempre te encuentro Lindo y prendida, tan alta y blanco Todo que en mi vida se me enfermando Por un beso tuyo y no sé qué hacer Aunque te quieras, miras y amores Sabes que tú eres lo que quiero Siento que mi vida se va acabando Por un beso tuyo y no sé qué hacer Lindo y prendida, tan alta y blanco Y cuando en la calle siempre te encuentro Lindo y prendida, tan alta y blanco Siento que mi vida se me enfermando Por un beso tuyo y no sé qué hacer Lindo y prendida, tan alta y blanco Siento que mi vida se me enfermando Por un beso tuyo y no sé qué hacer Lindo y prendida, tan alta y blanco Lindo y prendida, tan alta y blanco Lindo y prendida, tan alta y blanco Y enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera no me hagas sufrir Y a las navacas llegaron los enfermeros de iglesia Sonrido Para Leo, para Walter Para Rosento, para Chico, para el Dorito ¡Ey, chucha, ey! ¡Ey, chucha, ey! ¡Ey, chucha, ey! ¡Ey, chucha, sí! ¡Ey, ey! Toma la cintura, cabrera cintura Los pasantes No le dan los bloques No le dan los chuta, chuta Caramba, wow Qué bonito ¿Cuántos están bailando por primera vez? ¿Cuántos están inaugurando? A ver, conscientemente Por si acaso, ¿ah? Prohibido vendir Por primera vez están bailando Dice acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis En bloque Bolívar, ¿cuántos son nuevitos? Cero kilómetros de los hombres A ver, los chutas Dos, nada más Por este lado de los compadres ¿Cuántos son los primeros? Primerizos Ahí están los compadritos Salud para bloque y los compadres Alegres Ahí están compartiendo con nosotros También saludamos para bloque Patshapata ¿Dónde están los amigos de Patshapata? A ellos les saludamos Ahí está el bloque Presente junto a los señores pasantes Para bloque Cantuta ¿Dónde está bloque Cantuta? Caramba, compadritos No sean tacayos Hay que comprar cervecitas, ¿sí? O tenemos Por si acaso Hoy les toca a las mujeres Dice Las mujeres hoy día invitan Ok, estamos de acuerdo Para bloque ¿Dónde están los amigos de bloque? Guaynalisus Ahí están los compadres Guaynalisus Prohibido ponerse celosa Las comadritas Por si acaso Solamente lleva el nombre, ¿sí o no? Para bloque Bolívar ¿Dónde está bloque Bolívar? Ya no son papá Medio que están desmayando ellos, ¿eh? Ok Para bloque familia Sigue la caja, mira Lleno Compares Tomemos, pues Tomemos, tomemos Si no pueden ir, dan ayuda Ok, ¿sí? Bueno Pasa éxito para ustedes Tanaracas Somos Agrupación Y Lucia No se dé corazón Esta tarde Con los pasantes Los créditos Soledad Se ve un vestido En el mundo Que viva, que viva, que viva Y que viva los pasantes Y que viva, que viva, que viva Y que viva, 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 Si me grita o me grita, me da Adíbalo, confes Adíbalo, adíbalo, pasante Con la gente de esta navaja, descartamos Por amar, en el campeón, en el campeón Se ve siempre en la playa, se ve tan negra Con todo, en esta festa ¿Dónde están las choritas, balseritas? Ese veren que nos hicieron Balserita de oro Con la mar, en este frío Con la energía, en la tristeza Cerveza negra, cerveza negra Todos tomamos su querida que está Con los pasantes ¡Combia! 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 Con las autoridades ¡Fuérrense! 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 Cuando estuve en tu lado, pedí mi vida, te entregué toda mi ternura No sintiste ni entender, despreciadas mi amor, hiriéndome todo, así me haciestado Te pedí a ti, te enloque a ti, aún así con tres días Pues ahora me voy, es que me pides, no vendré, nunca más a buscarte Aunque me entregué el alma, aunque te siga amando Aunque me muera por ti, yo no me iré Aunque te siga amando, en silencio llore Aunque te siga amando, yo no me iré Porque me entregué el alma, aunque te siga amando Aunque me muera por ti, yo no me iré Aunque te siga amando, en silencio llore Aunque te quiera tanto, yo no me iré Para ustedes, Inusia Para bloque de los compadres ¡Arriba! 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 ¡Ariba! ¡Mucho mejor! Para bloque de los bailarines ¡Inusia! ¡Cuándo, apriento! ¡Cuándo, apriento! ¡Y tú se aplastó! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? Y es fin, es fin, nada me doy ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me canto aquí? Y es fin, es fin, nada me doy Y es como me pagas, tu techo Y es lo que es que me da por ti, corazón Y es como me pagas, tu techo Y es lo que es que me da por ti, corazón Nunca más, nunca más me muevo en el corazón ¿Por qué? Bueno, no te compadres ¡Eh, eh, 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 eh Bueno, no te compadres Amigo, no te compadres Amigo, en tu alma Vengamos por ese entrar Quien se me列ó Amigo, en tu alma Amigo, en tu alma Amigo, en tu alma Vengamos por ese entra Quien se me列ó ¡Amiga, idea, cumbia! ¡Cumbia! ¿Vale? Pero las choritas, con cariño ¿Y esto mijo? ¡Y esto mijo! Y los senten tan malas ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Muy punto se arriba! ¡Muy punto se arriba! Y no nos chuntas, fueron moviendo, fueron moviendo Y no se apaga, cantamos buenas mentirosas Mentirosas, mentirosas, yo te he visto yo Mentirosas, mentirosas, en brazos de otro amor Mentirosas, mentirosas, para qué quiero tu amor Mentirosas, mentirosas, en brazos de otro amor El domingo, el domingo ¿Cuándo lo pasas? Te brindemos Te vi en brazos del otro Esta navaña te vi El domingo, el domingo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te lo dijo Contabas con otro amor No, no Y el domingo, el domingo El domingo, el domingo Te vi en brazos del otro A bailar, a bailar, a bailar Y el domingo, el domingo El domingo Y carried el domingo, el domingo, el domingo El domingo, el domingo, el domingo, el domingo Y luz de la tribot Y luz de la tribot Maybellamoo, las tungas Y la selvogamy ¡Ay! ¡La! ¡Sí! ¡Sí! ¡Salud, salud! Por si acaso, muéstrame una cholita original, una cholita original, soltira, pero... Por favor. No quiero con marido, no importa la edad, aunque tenga 40, 50, 60 años, igual aceptable, ¿eh? Yo he venido a buscar una cholita soltira. No le dan las cholitas, cholita soltira, por si acaso, ¿quién se está inaugurando con nosotros? Muchas gracias. ¿Su nombre? ¿Cuántos nos han esperado, por si acaso, eh? Dos meses. Estamos llegando desde hace bastante tiempo por este sector, es la primera vez que estamos con la gente hermosa de Iztanabaca. Muchas gracias, Sonido Profesional, Sonido Unión, a compadrito Isaac. Ok, seguimos cantando por ustedes, para los pasantes, somos Agrupación y Lucia, no se te corazón. ¡A bailar, alegrar, alegrar, alegrar! ¡A bailar, alegrar, alegrar! ¡Por qué headhaz lo pasantes! ¡Sí, ya llegó! ¡Luvir a Montalem millennial! ¡Luvir a Montalem ficción y Lucia! ¡A bailar, alegrar! Salud, salud, brindemos, brindemos los chutas Búscame en el barrio de dolor Recúdame que no hay ni luz Es triste para adorar Lulita, dame platita Lulita, dame chiquita Lulita, dame platita Historiación, un melón de dolor Lulita, dame platita 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 Para bloque de canduta Bloque de canduta, lo que estamos Búscame confiado hasta el sol Lulita, dame platita 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 Vuelvita, dame platita Lulita, dame platita Lulita, dame platita Lulita, dame platita Yo no sé qué voy a hacer Que no te puedo olvidar Fuiste tú Fuiste mi primer amor ¡Que no te vas alegre! ¡Ahora! ¡Saludos a mujeres! ¡Que no te vas alegre! Olvidarte, olvidarte, yo no te puedo olvidar Tú me pides que te olvide, olvidarte y jamás ganar ¡Que no te vas alegre! ¡Que no te vas alegre! ¡Que no te vas alegre! Tú me pides que te olvide, olvidarte y jamás ganar ¡Sigue con más fuerza y nunca! ¡Vuélase! 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 ¡Que no te vas alegre! Arriba está la familia hermosa, familia panza, familia pachaca, bien familia compadres Y arriba los chutas, ganidos arriba ¡Epa! 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 Quítate con más fuerza, pulsura ¡Wertrita, vuertrita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Wertrita, vuertrita! ¡Eso! ¡Wertrita, vuertrita! ¡Eso! ¡No! ¡Cata mano mujeres! Quítate con tus testigos, con mi pobre corazón Con tu sentimiento, vengan a ser yo ¡Ahora! Tu piel te burlarás, también la bajarás También la perderás, y el radio te llaman ¡Y dónde está el cervecero? ¡Cantinero! 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 ¡Cantinero Aún en la cervecita, manos arriba ¡Esta! 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 Con cariño para los basales Don Freddy Rufina Jugaste con tus mentiras, con mi pobre corazón Jugando mis sentimientos, tú engañaste mi amor Lo que es devorarás, también te apagarás También te arrepentirás, pero tarde te hace falta Lo que es familia, cantamos Hoy te daré más cerveza, pues cuando te quiero beber Hoy te daré más cerveza, estás cuando te quiero beber Lo que compadres Hoy te daré más cerveza, pues cuando te quiero beber Hoy te daré más cerveza, estás cuando te quiero beber ¡Esta! 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 Dinero, más cerveza, por su amor, quiero beber Y el dinero, más cerveza, esta noche te lo olvidar Y yo kilogramo, ¡Esta! ¡Esta! Guitase con más fuerza Dinero, más cerveza, por su amor, quiero beber Y el dinero, más cerveza, estás cuando te quiero olvidar La gente de Estanavacas, local de Berrinosea, vuelanse, vuelanse, vuelanse Acá aquí para ustedes, solo sigue sonando Salud, 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 para bloques familia Ponete los bloques, arriba los bloques, los chuntas arriba, para arriba Los enamorados, huetita, 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 huetita Saludos bolivaristas, cantamos con ellos Ahora, ¿por qué? Porque la vida Que se escuche, dice Porque me enamoré ¿Por qué? Me enamoré de ti Tanto Tanto me enamoré Para llorar A ti Porque me enamoré Me enamoré de ti ¿De timo que? Tanto me enamoré Para llorar A ti Porque me enamoré Porque me enamoré de esa De esa chorita Gu typedanavaca si no llegó carajos Así Bueno, se rí van El, 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 el Llorando en un rincón, por culpa de un amor Sin poderte olvidar, me pongo a llorar La vida no me importa, no quiero más vivir Me cambia ya mi suerte, no quiero más sufrir Porque me enamoré, me enamoré de ti Porque me enamoré, me enamoré de ti Porque me enamoré, me enamoré de ti Tanto me enamoré, me enamoré de ti Porque me enamoré, me enamoré de ti Tanto me enamoré, me enamoré de ti Y sigue con más fuerza, ilustra, manos arriba Tan avancas, manos arriba Tan avancas, manos arriba Tan avancas, tan avancas, tan avancas El pasito, el pasito Pasito, bloque familia Huertita, huertita, huertita Huertita, huertita ¿Dónde están las pasajitas? En plan que volví a los chucutas Para que no me olvido, me dejártele No te quiero olvidarte Para ver que te duro El dolor y el fe dejas, que te entro de mi corazón No te quiero recordar, no te quiero recordar ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme para que me enamore? Para mis autoridades, ya qué hermoso de las autoridades del pueblo, canabaqueños, no miran las solteras, solteras arriba. Hay solteras, no hay solteras. No hay compadre, no hay. Vuelta, 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 vuelta. Y no pasan de, pasan de saldano. Ey, ey, saldano, saldano. Ey, ey, saldano, saldano. ¡Eso! En el sonido, guío. Estoy muy de los niños, no recuerdo que soy. Como deseo olvidarte, para ver quererte tu lado. En tu amor. Por ejemplo, detrás y te dejo de mi corazón. Para ir con otro amor, muriendo usted de mí. ¿Cuándo le dicen? Como pude enamorarme, como pude enamorarme, como pude enamorarme. Como pude enamorarme, para que me enamore. Dice, dice. ¿Cómo pude enamorarme, como pude enamorarme, como pude enamorarme, para que me enamore. Dice, dice. Buen vida, buen vida. ESA, ESA, ESA. S&B Producciones. ¿Dónde está la cervecita? Saludos. Cervezas arriba. ESA, ESA, ESA. Siempre, siempre. ¡Inclusión! ¿Dónde está la cervecita? Brindemos. ¡Ole, dones! ¿Dónde está los chuntas, tomadores y cerveceros? ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Renco! Y arriba con la moto. ¡Epa! 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 ¡Sólido, unión! ¡Panabañas! Arriba la cerveza Arriba la cerveza Arriba la cerveza Arriba, arriba Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Vamos a cantar con ustedes Díselo, díselo, jamacho Mi vida, mi mundo, eres tú Y me lo provisa, jamacho Si me hago aquí, canta mi ser Díselo, díselo, jamacho Mi vida, mi mundo, eres tú Y me hago aquí, canta mi ser Díselo, 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 jamacho Díselo, díselo, jamacho Díselo, díselo, jamacho Y me lo provisa, jamacho Díselo, díselo, jamacho 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 Mi miedo no reconozco, no te prestes de mirar En el palco de corazón, tenés la mochadilla Si no Dios es el rector que me dice en tu mirar La familia pasa, la familia pasa ¡Familia Palma! ¡Aquí está! ¡E, da! ¡E, da! ¡E, da! ¡E, da! Sube fuerte, sube, el bloque roba corazón ¡Sube! ¡Sabe! ¡Ri, da! ¡Ai, da! ¡E, da! ¡E, da! ¡E, da! ¡E, da! ¡Múdenlo! ¿Quién no pasa, que no vive en ti cuando? ¡Sí, señor! ¡Se animan los pasantes al día! ¡Queiva Lo Bazant de Sanidad! ¡Ai, ve lo Bazant de Sanidad! ¡Queiva Lo Bazant de Sanidad! ¡E, da! ¡E, da! ¡E, da! ¡E, da! ¡E, da! ¡Que se ve que Isaac lo está lindo! Ha pasado mucho tiempo Por siempre vuelvo a ver Has pasado sin mi alma Pero te acuerdas de mí ¿Qué más que te has olvidado? El amor que te ofrecí Por lo que te abandonaste Claro que acuerdas de mí Tú me enseñaste a besar Nunca lo voy a olvidar Y aunque no estés en mi edad Se vende en el rico edad Por eso quiero que seas De bien que seas feliz No sé qué de qué sucede Por ese amor que se fue Se vende en el mundo Santando, Santando, Santando La vida, Santando La vida Y tanavacas, ilusión ¡Epa, epa, epa, epa! La familia pasa Para hacer reproducciones ¡Vamos! ¡Venas, Sanís! ¡Venas, Sanís! ¡Venas, Sanís! ¡Venas, Sanís! La familia Palma ¡Vuelta, Vuelta, Vuelta! ¡Vuelta, Vuelta! ¡Vuelta, Vuelta! Que bonito recordar las canciones cuando estén en mi género más adicta, Navacas. Ay, cariño, ¿cuándo volverás? Ya por mí, yo regresarán. El éxito 2022-2023, ahora 2024. Yo quiero darles tres gracias a estas navacas. Con las manos arriba, y así no se ría, con las manos para arriba. Ya vienen estas navacas, pasito por aquí, pasito por allá. Caribe los bloques, los chulas. Cinturita que te pone a rozar, cadenita que te pone a bailar. Cinturita que te pone a rozar. En los de los compadres. Cinturita que te levantó, todo el tiempo. Ella me decía que quiero mejor. Te amo. Más te quise, no se lejante. Hoy sufriendo esto, por tu perdida. Ay, cariño. Ay, cariño, ¿cuándo volverás? Cinturita que te han dormido. No han dormido, regresarán. No han dormido. No han dormido, regresarán. No han dormido, no han dormido, regresarán. No han dormido, regresarán. No han dormido, regresarán. Para eso se la pasa, con cariño. ¡Y no me la pasa! Cinturita. La verita, sin duda, la verita, sin duda, la verita Dale prima, dale prima Y arriba lo pasan de este día, y arriba lo pasan de este día Bueno, pasan de 2024, gracias No, 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 no Solo entiendo, si ya merecía, que se te lo dejó Cuando más te hice, pues te dejaste, hoy suerte no estoy, por tu perdida Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¿Cuánto volverás por mí a regresar? Vas seguido, vas seguido a las soltinas Vas seguido, vas seguido a las soltinas Vas seguido, vas seguido a las soltinas A la vacancia Vas seguido para aquí Vas seguido para allá Vas seguido para aquí Vas seguido para allá La vida es de Santa Cruz Ay querido, ¿cuánto volverás por mí a regresar? Ay querido, ¿cuánto volverás por mí a regresar? Mira cómo lo baila, con ilusión Mira cómo lo goza, con ilusión ¡Tanabajas! Báilalo, gózalo ¡Siéntelo! SBL Producciones Sonido de Dios Vas seguido para allá Vas seguido para allá Vas seguido para allá La galleta La guapilla en la rica La buena pasa No me llame con lo que salgo de ti Cinturita, carerita Cinturita, carerita Cinturita, carerita Cinturita, carerita Cinturita, carerita Yo voy siempre en tu relación Quiero soñar Eres tú, mi corazón Que me hace vivir Machaca, carerita, carerita Báilalo, gózalo Siéntelo La familia Machaca, carerita Muchas gracias Cinturita, carerita 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 ¡Cinturita, carerita! Eres tú, mi corazón Que me hace vivir Eres tú mi vida, eres tú mi cielo, por eso te amo Te amo, no me da las solteras, cada vez ser Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol y mi estrella que crea el nombre de la oscuridad Yo por siempre en tu regal, yo quiero soñar, eres tú mi corazón que me hace vivir Panavagas, para ti Mucha felicidad en los predis, señora Rufina, lo pasado en el 2024, gracias Seguimos con Patino Orqués La que te vas a alegre, la que te vas a alegre, la familia va a ser alegre ¡Arriba! ¡En bloque los compadres! ¡Mamita pasa, dice! ¡Sincurita! ¡Galerita! ¡Sincurita! ¡Galerita! ¡Sincurita! ¡Galerita! ¡Mamita a la toca! ¡Bonelillo! ¡Bonelillo, sin rico! ¡Bonelillo, sin rico! ¡Sincurita! ¡Se cansaron! ¡Viciosos! ¡Viciosos! ¡Ja, ja! ¡Me tira! ¿Dónde está la familia? La noca, muestra la cerveza No quiero pensar que son tacaños, ¿eh? A ver, ¿dónde está la familia? ¿Dónde está la muestra? La cervecita Familia machaca, compadre Tanto me hablas, no invitas ni una copa, ¿eh? ¡Ja, ja! Ok Para mí, compadre de la familia machaca ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está la cervecita? ¡El bloque de la familia machaca! ¡Qué vergüenza! Que en una fiesta no exista cerveza ¡Qué feo, qué feo, ¿eh? Compremos cervecita, por favor, las mujeres A los hombres No quiero pensar que estas navacas son tacaños ¿Sí? Ok Familia, a la noca, unita más A ver, ¿dónde está la cerveza? ¿Hay o no hay? Por ese lado Mi compadre va salvando con una botella Familia, pasa Levanten la chelita Expasantes, expasantes, aquí están Ok Familia Larico Donita, la familia Larico La familia presente de Don Eugenio Ahí estamos presentes, ¿sí? ¿Qué familia más están presentes con nosotros? Para bloque, los compadres Donita, los compadrinos Aún no debía estar vivo, ¿sí? Para mis comadritas, las fans de Ilose Ahí están presentes, ellas Las dos Para los grandes amigos de Perú Me dicen Con cariño maravilloso Bienvenidos, bienvenidas Ok, muchas gracias La noche es larga Y vamos a seguir regalando Más canciones para ustedes Somos Belusia Ven, dívalo bastante, muévete, muévete, muévete Y lucia Para salir a un Dios, muchas gracias A bailar, a bailar, cucia, cucia, cucia Muévete, muévete Y lucia He de sentir tu mirada, brillando en la lejanía He de sentir tu sonrisa, cavada dentro de mi alma He de sentir tu sonrisa, cavada dentro de mi alma Porque este es nuestro cariño, no puedo ir adelante Tengo que llevar conmigo, la angustia de amar, donate Porque este es nuestro cariño, porque este es nuestro cariño, no puedo ir adelante Para salir a un Dios, yo he de sentir tu sonrisa, que es nuestro cariño, con muchos amigos, para gente, cumbia, 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 cumbia ¡Ilusia! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dana vacas! ¡Ahorita para la familia Pasa! ¡Vamisa y caballos! ¡Cumbia! 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 ¡Vamete, bumbete! ¡Ilusia! ¡Dilusia! ¡Familia pasa! ¡Solito Dios! He de sentir tu mirada, brillando en la lejanía He de sentir tu sonrisa, lavada dentro de mi alma He de sentir tu sonrisa, lavada dentro de mi alma Porque es de nuestro cariño, no puedo huir adelante Tengo que llevar pormigo, la angustia de abandonarte Porque es de nuestro cariño, no puedo huir adelante Tengo que llevar pormigo, la angustia de abandonarte He de sentir, he de sentir, he de sentir Venga, salida, 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 salida Vuelvanse, vuelvanse, y que vives sol y un Dios Eh, 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 eh ¡Van a bocas! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Puera baile, baile, paulo y nos puedas ver! ¡Ilusia! ¡SBL Producciones Internacional! ¡Combia! 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 ¡Va a bailar, bailar, bailar! ¡Por primera vez hasta la banda! ¡Ilusia! 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 ¡A ti me lo siento! ¡Canta por la mano, Rubén! ¡Bruna y La Mancha! Y se dan tiempo para poder pensar Y estoy preparado para volver a amar Pero tu recuerdo y eso me pone mal Ya no quiero ni hablarla Pero tengo miedo que me vuelva a pasar Porque aquí es mi pie que me espera despertar Pero si tú eres el amor de verdad, ya no quiero perderlo Quiero, quiero y no quiero que tú me hagas vivir así Pero cuando te tengo siempre olvidar lo que es tu piel morena Me gusta esa manera, como mueves tus caderas de una forma tan sensual Mi piel morena, quiero dejar de mirarte, tantos deseos de amarte, no me quiero enamorar Quise dar el tiempo para poder pensar, estoy preparado para volver a amar Pero tu recuerdo y eso me pone mal, ya no quiero olvidar Pero tengo miedo que me vuelva a pasar, porque hay algo en ti que me ayuda a despertar Pero si tú eres el amor de verdad, yo no quiero perderlo Quiero, quiero y no quiero que tú me hagas vivir así Pero cuando te tengo siempre olvidar lo que es tu piel Mi piel morena, me gusta esa manera, como mueves tus caderas de una forma tan sensual Mi piel morena, quiero dejar de mirarte, tantos deseos de amarte, no me quiero enamorar Piel Morena, me gusta esa manera, como mueves tus caderas De una forma tan sensual Mi fiel morena Quiero dejar de mirarte Tanto deseo de amarte No me quiero enamorar Mi fiel morena Me gusta esa manera Como mueves tus caderas De una forma tan sensual Mi fiel morena Quiero dejar de mirarte Tanto deseo de amarte No me quiero enamorar ¡Cambia! 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 ¡Los muevecitos! ¡Cambia! 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 Mi corazón es mi voz, de sangre de amor, de sangre de amor, de sangre de amor, escucha sus lágrimas y calma tu dolor. Mi corazón es mi voz, que pide tu voz, que pide tu voz, cualquier amor vivido. Cuando regresarás, cuando te acordarás, y cuando, cuando volverás a curar su dolor. Mi corazón herido, que sangre de amor, que sangre de amor, de sangre de amor, que escucha sus lágrimas y calma el dolor, por Dios, mi corazón herido, que pide tu voz, no quiere amor vivido, tú sabes que no quiero. Cuando regresarás, cuando te acordarás, y cuando, cuando volverás a curar su dolor. Encontrar el cariño soñado, y por él, y por él, olvidando triste pasado, por volver. Por volver, por volver, tu recuerdo lo llevo conmigo, por amor, por amor. Y el cariño soñado, de amor, que nunca olvido, que nunca olvido. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Abrazar y besarte amor mío, solo yo, solo yo Por morarte bajito al oído, con amor, por amor Tu recuerdo lo llevo conmigo, ¿dónde voy? ¿dónde voy? Tu cariño está unido al mío, como yo, solo yo ¡Arriba, arriba! Que no sufres por amor, en esta nueva vida Que no sufres por amor, y en que te conmigo Está el mismo vivir como vive, en el corazón, en tu nuevo ¡Grofia! 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 ¡Ilusia! ¡Buenicia que sacan las barreras, nos queremos! ¡Provista y la macho! ¡Ruia! ¡Grofia! ¡Ruia! ¡Grofia! Con esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo llorar Con esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar Y tu mirada y tus caricias, no, no, no los puedo borrar Y tu mirada y tus caricias, no, no, no los puedo borrar Con esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar Con esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo borrar Y tu mirada y tus caricias, no, no, no los puedo borrar En tu mirada, en tus caricias, no, no los puedo borrar Con esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar Con esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar En tu mirada, en tus caricias, no, no los puedo borrar En tu mirada, en tus caricias, no, no, no los puedo borrar Con esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar Con esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar En tu mirada, en tus caricias, no, no, no los puedo borrar En tu mirada, en tus caricias, no, no, no los puedo borrar Y en una plaza te conocí, en esa plaza me enamoré De tus ojitos color carbón, me ha robado el corazón Y en una plaza te conocí, en esa tarde me enamoré De tus ojitos color carbón, me ha robado el corazón Don Eustaquio, me enamoré Cumbia, cumbia Mucho mejor, mucho mejor ¡Streeth, treeth, treeth, treh, 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 treh... ¡A banero me dan! ¡Streeth, treeth, treh, treh! ¡Guérdenos a hablar su parte, se pasaronse a la salud! No necesitas la marquita, se enamoradas, se enamoradas ¡Wow!